muy buenas tardes mis queridísimos suscriptores le doy gracias a diosito precioso verdad porque me da oportunidad tras oportunidad para seguir ayudando a la gente muy necesitada en esta oportunidad ando aquí en san antonio zuchitepeques ando buscando un caso que me que me dijo una angelita verdad porque toda aquella persona que ve las necesidades de otras personas son ángeles terrenales y yo le agradezco mucho a esa persona que me indicó que aquí hay un caso entonces si ustedes me permiten me pueden acompañar a ver ese caso verdad vamos a ir a ver qué qué es lo que las necesidades que ellos tienen verdad corazones preciosos y yo les agradezco mucho a ustedes mis amores bellos porque son unos ángeles terrenales ángeles sin alas que son tienen el corazón hermoso verdad lleno de bondad entonces mis amores lindos en esta oportunidad me acompañan vamos a ir a a buscar a la señora o al señor del del problema verdad o sea del caso nuevo buenas tardes un permiso quién 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 vive acá o los tres viven acá sí mi amor pero usted dónde vive aquí y cómo se llama usted rosa calentzo pop rosa calentzo pop y su mamá margarita socopo garcía pero puede hoy hablar y escucha cómo se llama usted mamita preciosa margarita socopo garcía margarita socopo garcía ah bueno y usted dónde yo legalmente no vivo aquí no pero cómo se llama también me llamo me llamo ricardo socopo garcía a ese hermano de bebé ajá bueno bienvenido pues que está visitando a la hermana verdad y entonces el el caso es de ustedes dos ajá y qué qué problemas tienen mamita pues la verdad señorita pues por todo esto este proceso va que uno está pasando por esta situación de la enfermedad pues la mera verdad yo era vendedora de tortillas porque yo vendía tortillas en la tarde yo vendía tortillas en la tarde con eso me digamos sobreviví con la venta de tortillas pues es lo que yo siempre he vivido con mis niñas y mi madre porque yo soy la que me ha hecho responsable de mi mamá ah bueno porque no hay quien más va es cierto que no sólo a mí me tuvo ella en esta paz de la tierra pero usted sabe muy bien señor de que hay hijos que ni se acuerdan así es de las mamás ajá y con esto que durante estos meses que ha comenzado la enfermedad ajá yo ya no pude salir ¿por qué? ¿porque no le dan trabajo o porque? porque como yo vendía sólo para la cena ah si pues para vender tortillas ajá entonces ahorita ya no permiten ya no dejaron exactamente y no permitieron y entonces de esa situación ahorita que yo estoy viviendo pues con muy poca economía porque acá hay tiempos de que vendo unos 15, 20 quetzal de tortillas ajá y a veces no vendo nada porque la mera verdad señor como en esta situación pues ya las personas prefieren más tortear y no ya no estar comprando a exacto y entonces yo pues con lo poco que Dios me bendice acá con eso estoy pasando y a veces me dicen un día de para ir a tortear yo me voy al menos el día de hoy pues ahorita entré verdad porque me fui y me pidió favor una señora que fuera a trabajar pues fui a tortear señor porque de donde de donde vienen los alimentos de mis hijas y de mi madre verdad entonces exactamente yo lo único que ahorita con esa persona pues yo le agradezco bastante por este por esta visita que usted definitivamente Dios le ha tocado el corazón de venir a visitarme en este lugar señor porque yo soy madre soltera cuantos niños tiene pues las mías son tres pero uno se fue se fue con marido señor ah la mas grande la mas grande y ella es su nena ella es mi nena que tal estas mamita bien 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 como te llamas Hilda Josefa como? Hilda Josefa Hilda Josefa ah tan chulo tu nombre mi vida gracias y cuantos años tiene él? once once años y la ayuda en algo aquí en tortear señor porque ah mi muchachita yo me voy a trabajar pues ella se queda aqui con la otra niña si pues cuidando a la otra niña y a la abuelita ajá ah bueno la otra mas grande que ella ah la otra mas grande si la que se fue con su marido no aparte si otra la que esta fui adentro osea que es la mas pequeña esta la mas pequeña ah bueno son tres seis un se con su marido un se ahí si pues y cuantos años tiene la que se fue con su veinte ah veinte años si pues y la viene a ver a usted? si señor pero usted sabe de que a veces las hijas por todo el sacrificio que uno hace las hijas a veces no lo saben agradecer asi es porque ella se fue con un hombre ella escogio y le ha ido mal si asi es pero yo le pido a dios que sea dios el que lo ayude a mi hija en todo momento por muy rebelde que sea un hijo a uno le duele a uno le duele lo que le hacen a los hijos porque es madre de familia y si o no se usted sabe que no solo viene un niño asi sino que es muy costoso pues en la vida de una persona humilde y sencilla si asi es si ajá ya tiene bebe ella? no se no tiene ah bueno no tiene senso de pues yo el ahí si que se haga deos sobre de él Para este tiempo en que estamos, pues tampoco deseamos que venga una criatura a este suyo. Dios guarde, exacto. Entonces mi mamadita linda, usted es la que lucha con sus hijas y con su mamá. Sí, y mantengo a mi tío. También, él vive acá con usted. O sea que él no duerme acá, sino que él duerme en una casita en otro lado, solo aquí viene a comer. Y yo me vengo posando, estoy acá. Me suene que la casa, yo no pienso para este momento, ya estoy viviendo posadamente. Pues yo lo doy gracias a Dios, que mi sobrino, más bien que me está dando que comer. Que yo venga aquí, sí, al final le reconoce unos sesentaditos. Ah, bueno, muchachos. Aparte, como está el tiempo ahora, no hay trabajo. A mí, yo quisiera trabajar, todavía no me dan trabajo. Pero ya no le dan. ¿Cuántos años tiene usted, Pepe? Ochenta. Hoy son ochenta. Evo cumplir el 29 de marzo, cumplí los ochenta. Ah, bueno. Ahorita tiene el 79. Sí, pues. Ah, qué bien. Y usted, ¿cómo hace para ayudar a su sobrina con la comida? Oí, ¿qué dijo usted que le ayuda con unos sesentas? Sí, pero más bien que pueda ir, si ves, hay personas que me ayudan. Ajá. Y ese es con el Jol, que lo doy yo. Se lo trae a ella. Ay, tan lindo. Que Dios lo bendiga. Oye, porque así debe de ser, pues, que usted le agradece a ella. Sí, porque solo es el único, mi sobrino, que me hace un favor. Y tengo tanto sobrino ni ninguno de otros, mi sobrino, me hace un favor. Solo el único que me está dando la mano. Sí, pues. Y entre más que este contacto, pues, agrada y quiera, agrada. Así es. Ajá. Yo consigo, no es posible, lo trae a él, arreglarle este mamá. Y van a decir, lo del comando, esto. Qué bueno, padre. Sí. ¿Cierto? Ajá. Yo, pues, bueno, lo agradezco bastante a ustedes que nos vinieron a visitar, pues, bendito sea Dios. Dios que los bendiga a ustedes. Muchas gracias. Sí. O sea, que usted no tiene hijos. Tengo, pero no vieron aquí. Como que no estuviera. Sí, están en la hospital, pero hablando de las señas, ellos no, ni casi, quieren que me ayuden. Ni se acuerdan de ustedes, seguro. Nada. No se acuerdan nada. No se acuerdan nada.